para que se hagan a ver los vídeos en mi canal de youtuber bola de vergas de la cumbia del boca brava bueno viejones aquí vamos a iniciar este videito espero que les guste me lo estaban pidiendo un vídeo con marquito aquí está el viejón miren ahí si le salgo a la cámara porque ahorita va lo bueno la verdad hola amigo que habla se va a marcar la venganza del queso me encuentro aquí en la palma bien que van a volar a tosin al lado con mi gran amigo el boca brava y luego es una cosa él no quiere quitar el dedo del renglón de que no tome pero hijo de su chingada marca aquí en pariente o sea a mí me encantan los machos yo le voy a decir la verdad yo lo saqué para acá porque ahora sí es la definitiva yo lo aprecio mucho lo miro muy bien pero usted es un animal a la verga no quiere tomar porque no deje tomar va a vivir más a gusto va a estar más verga más listo mira a mí me dicen que soy un león oiga pero deje de hondo no mentira porque me dicen que soy un animal panito mire porque cuántos consejos no le ha dado que hay que tomar y vale para pura verga no no sé cómo no oiga pero es que como te gusta una cosa al que le gusta le gusta pariente a ti que te gustan aparte de los machos a mí no me gusta nada ni la verga nada pariente yo haga caso y ponga mente receptiva de lo que le estoy diciendo señor que deje su vicio yo como te digo a la gente hermosa que nos está viendo yo le voy a decir una cosa con todo respeto en cada quien pariente cada quien yo te voy a decir una cosa yo me siento muy a gusto si tú te sientes mucho muy a gusto así no claro pero yo ahorita te hice una cosa porque todo uno quien sinaloa aparenta toda la gente hermosa que no está viendo todas partes de la república y de donde de todo el mundo yo creo va a través del facebook x y de todo la violación a casa por el pinche calor un pariente no es porque sea borracho uno la neta no es porque sea borracho no ahorita se amanece ahorita uno que le tiras y te tamaño está sudando 40 aquí en sinaloa la neta estamos a 40 grados 43 grados no de cuánto nombre y por eso pariente pero yo te guste una cosa porque ahora tú me regaña no me regaña la vieja y pues qué onda no 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 te estoy regañando lo estoy inventando una sugerencia ahora que es mentira a mí a usted nomás le hace la calor a mí no me hace la calor gente yo soy de pierros ahora la verga si pero a ti anteriormente ya te habían gustado pues pero lo dejé me dieron muchos consejos y un desmadre hasta que el cartel que era mejor vivir sin drogas sin cerveza y la verga y le encargo a mucha gente que no sean pendejos que no valgan verga como este hombre que no tanto lo aconsejo para que valga verga viejones y lo busco para aconsejarlo ahorita nos saqué el terreno para pegar una regañada que estamos en la salida de la palma de pondival para volar tú le dije aquí me parece para una regañada a la verga no hay con todo respeto yo le agradezco a mi pariente de boca brava yo te guste una cosa boca brava la neta la neta te guste una cosa cada quien y qué bueno yo te guste una cosa yo soy de las personas frente que te guste una cosa si alguien estamos en cuatro cabrones y yo estoy tomando o cinco y parece un bote no yo no tomo a buenos y respeto a usted hay gente que se llama marco todo respeto pendiente que anda la toma de la nana no yo me respeto para toda la gente hermosa que no toma nombre y pues yo le mando un saludo un cierto pente y qué bueno que estemos que no sea que no tomado que bueno y luego voy a comer y lo agarré me llegué a la casa de él y me dio razón que estaba al dar vueltas yo venía un velorio aquí en la palma así es un velorio ya lo enterraron se murió el mambo no no yo venía un velorio y porque se murió el mambo se murió y si ya sé que se murió el mambo y yo le guste una cosa me siento encantado con mi gran amigo boca brava que sea de aquí de aquí la palma pero parece que tiene su casa la neta igualmente el tamarindo ya ves que a mí me brindan su casa él en el tamarindo y fue igualmente aquí la yo le guste una cosa aquí en la palma sinaloa lo que habían que ver en abuelato sinaloa no me siento ni te imaginas parece en mi casa gracias a dios o sea yo me fui para otra parte pero no es un saludo al gato parado quiere que vayamos a una fiesta de un hijo de otra fiesta y yo voy ver el pariente gato parado nombre fue la chingada parecía como nos traía vente por aquí vete para acá vive él de julio biche algo así pero en el salón cabrón el cabrón el pariente de boca brava y yo desde aquí de la palma en abuelato sinaloa a toda la gente hermosa donde viven y estamos para que fuimos a la fiesta y hombre te cuerdas no pero a esta dice el pariente yo no sé yo no sé yo no tengo caro pero yo la neta no voy también el rito para la gato yo la neta como voy si no tengo caro tampoco lo llevo la gente hermosa marquito de la venganza del queso les mando un gran salón desde aquí de la palma de la palma sinaloa hasta donde a quién es usted pues ya lo conoce la gente yo soy el boca brava gaturra bañada vamos para allá para tu casa no te veo nunca no oiga la neta oye el boca brava cabrón quien es ese? el boca brava es el youtuber el youtuber de la venganza del queso 5 pesos de queso de este muchacho tío luego hice una cosa con todo el permiso con todo el permiso que usted si podemos la banda estamos aquí no pasa nada no pasa nada le mandamos un saludo a quien le mandamos un saludo tío pues al mamo no que mamo me a ver a ver a ver te atraparon no quiero un bote tío un botecito te atraparon no pariente de sales no no mi tío veas como lo quiero a mi tío le digo que te dije que eran los mejores son los mejores tacos de aquí sí si lo dije que era mejor el taco de aquí en cierto? no 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 un taco de no sei andes tío como le dijo al compa un día mi tío le di unos tacos un amigo un muchacho y se parIO y segue quien le di un poquito un poco el tío lo estaba viendo por eso el foco le di un poquito al rato ¿que onda? oye le di otro pero mi papá yo contacto esto pero se acuerdan ¿Se acuerda? No sé cuándo te iba a probar. ¡No corras! A ver, espérate, espérate. Fíjate bien lo que va a decir. Cuando empecé a estar aquí y yo allá hace 40 años. Yo pensaba que aquí, tío. Allá en el centro. Llegó un chavo nuevo y se sentó. Me pidió 5 tacos. ¡Ah, tu madre! ¡Yo me quiero uno! Se comió 5 tacos y me dijo, denme otros 5. ¿Los quieres para llevar? Le dije, no, para comer los 10. Y eran 10. Se comió 10. Y tenía yo una banca. Todavía no tenía mesa ni nada. Mi vieja estaba echando tortillas ahí. Ah, pues. Se levantó y se agarró para aquí. El reto apacó. Hace unos 25 años. Y agarró la calle donde vive Lagunas. Sí, sí. Se fue corriendo. A la carrera. ¿Y qué le dijiste, tío? No, pues yo arranqué atrás de él. ¡No corras! Con el cuchillo en la mano. ¡Te van a hacer daño! ¡No corras! ¡No corras! ¡Te van a hacer daño! ¿Así lo dice usted? Sí, así lo dice. ¿Pero por qué? Con el cuchillo menor. No, o sea, no lo iba a matar. ¡No, sí! ¡No corras! O sea, pero el amigo fue la ciudad porque le lleva, tío. Tío, vamos a mandar un saludo para Tijuana, para Marsella. ¿Marsella va? Marsella, para la familia... Para la familia... Este es Maldonado. Hola, Marsella. ¿Qué onda? Aquí estoy con tu papá. Aquí estamos en La Palma. Bien, jefe. En Abolato, Sinaloa. Quiero mandar un saludo especial de parte de mí y de Boca Brava. Así es. Saludos a mi nieto que está allá también y a su mujer. Mándenle un saludo a Rorro. Ahí estamos Rorro también. Por favor, Padorro. Pero al nieto hermoso de mi tío Leonel batió. Le mando un saludo. Ahí estamos, gente. Eduardo, Eduardo Montoya. Eduardo Montoya. Le mando un gran saludo a Marsella de la Venganza del queso. Sobrino de mi tío. Esa chira. Esa chira del tío, ¿no? Sobrino de mi tío. ¡Mierda! Ahí estamos. Saludos. Cuídense mucho. ¿Cómo estás? No, tío. Le digo que me tomé una pastilla y no me dio resultado. ¿Por qué? Porque me dormí. Entonces me dice, este cabrón, ¿qué? ¿Por qué? Yo le digo la neta. Yo tengo un niño hermoso, mi chonchu. Yo le voy a hacer un sonámbulo. Mire, tío. Tenemos una recámara. Tenemos una recámara. Ah, bueno. Yo duermo con mi niño y la Lourdes duerme en otra camita. En el mismo cuarto, pues. En la madrugada, tío. Ya sabe usted. Se levanta uno y te vas, pues, para allá. Ah, bueno. Y un día el chonchu me dijo, que como queda rendido uno, ¿Qué me quedaba? ¿Qué me quedaba? Mi chonchu, mi hermoso. Ay, mi niño hermoso. El sonámbulo, el sonámbulo. ¿Eh? El sonámbulo. El sonámbulo. El sonámbulo. El sonámbulo. No, vete. Entonces, tío. Entonces, me dijo el niño mío. Se dio cuenta que yo dormía ahí con... Que dormía ahí con... Que dormía ahí con la Lourdes, fue el que me levantaba. Como que despertaba ahí con ella. ¿Qué me quedaba? Apá, mi hijo, tú eres sonámbulo. Jajajaja. ¿Por qué, hijo? Mira, duermes conmigo y amereces con mi mamá. Jajajajaja. Mirga, dijo este perro. ¡Hijo! Le dijo la Lourdes. A los sonámbulos, nunca hay que despertarlos. Agárralo. Ey, por aquí. Nunca lo despiertes. Ah, bueno. Llévatelo de la mano. Sí, llévatelo de la mano. Y acuéstalo de su cama. Hombre. Al otro día me levanté otra vez. ¿Eh? ¿Eh? Como ya había dicho que era sonámbulo, me levanté. Jajajaja. Ahí voy, hijo de la chingada. Mi tesoro me estaba esperando. Jajajaja. Ey, por aquí. Por aquí me acostó. Jajajaja. Por aquí me acostó. Y me acostó, tío. Al otro día me dijo. Jajajaja. Papá, si eres sonámbulo, ya. Tampoco me amanece. Jajajaja. Jajajaja. Ni la cagaste. Jajajaja. 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 No, no. No, no. No, no. Tampoco me amanece. Jajajaja. 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 Tampoco me amanece. Este manda un saludo a toda la gente hermosa que nos está viendo a través de facebook, youtuber y de tocho morocho y a ver dile algo a la gente feo viejones, vine, ya les dije que iban a pegarle una regañada a esta vieja ya no entienden, no voy a dejar que se lo lleve la vieja, no quiere entender que se lo lleve la vieja no quiere dejar la borrachera, no quiere dejar los vicios, dice que es lo que lo tiene parado es pedo de ella, no, pero no es borrachera, la neta, si me encantan los botes, lo que sé cada quien pero con este calor que estamos aquí en Sinaloa, ni te imaginas Boca Brava es el, como te diré, estamos a 40 grados, no hay que no lo entiendes a Mare dice que estamos a 40 grados, sin sentido ¿qué dice? 5 pesos de queso, solo que para una trampa o qué y aquí estamos transmitiendo aquí con mi pariente Boca Brava, mandame un saludo a la gente hermosa un saludo de parte de su compa Boca Brava y de Marquitos, el del queso para toda la gente hermosa, fierro viejones a la verga ¡Hungo!